Establecemos contacto inmediatamente con nuestra unidad móvil junto a Jersey Maldonado, quien se encuentra en uno de los puntos de mapa, porque queremos conocer cuáles serán los puntos donde se va a estar vendiendo arroz. ¿Cómo estás, Jersey? Muy buenos días. Adelante con tu informe. Nuevamente, buenos días. Nos encontramos nuevamente en la agencia de mapa, acá en la Díaz Romero de Miraflores. Está Franklin Flores en este momento junto a nosotros para explicarnos exactamente dónde se va a vender el arroz, porque ya no se va a vender acá en los supermercados, sino en puntos móviles. Hoy día ya iniciamos con los camiones, tanto en la Ciudad del Alto, Ciudad de La Paz, con los camiones, unidades móviles correspondientes. Vamos a recorrer diferentes calles, avenidas por toda La Paz. Hoy estamos justamente ya empezando todo el eje central, Cochabamba, Santa Cruz, La Paz. Y bueno, así sucesivamente vamos a llegar directamente al consumidor final. Considerando que en las filas que existían en Emapa, en las tiendas de Emapa, prácticamente ya eran una gran cantidad de revendedores. Casi el 70, 80% de gente que revendía el arroz se vendía en 50 bolivianos con 50, ellos volvían a vender en 100 bolivianos. Por tanto, se ha tomado esa decisión. Hoy ya recorremos por diferentes zonas periurbanas y toda La Paz. Entonces, ¿se pretende evitar la reventa? ¿Cómo se realiza el control en los barrios, gente? Definitivamente. Igual estamos vendiendo nosotros con sistema, con facturado, todo, ¿no? Todo como se vende en las tiendas, pero ya a través de unidades móviles correspondientes. ¿Cuáles son los fases? ¿En qué lugares van? ¿En el programa, entonces, para el traslado de esto? ¿En el programa, gente? ¿Cómo se van a comprar en la mañana, gente? Vamos a ir desde las 5 de la mañana. Hoy estamos iniciando, mañana 5 de la mañana, hasta las 7 y media y los fines de semana. Vamos a recorrer y cumplir las demandas de la gente. ¿Hoy día, en particular, en qué barrios van a vender hoy? ¿Qué es lo que dice esa movilización, bueno, de personas que querían comprar en los puntos? Esta mañana, muy temprano, ha habido personas que obviamente revenden el arroz. Vienen muy temprano, pues, ¿no? Inclusive reservan fichas, reservan puestos, etcétera, compran puestos. Hoy estaremos en el alto, Valle Hermoso, San Juan, Pachucuello Alto, Belén, Maquiaviri. Son zonas que vamos a recorrer. En La Paz estaremos en Chasquipampa, Chinchaya, Mayacilla, Calajahuira, Llojeta. Recorrerán estos camiones directamente. Hoy estamos saliendo a esta hora, desde la mañana estaremos desde las 5 de la mañana. Vamos a recorrer todas las zonas donde amerita abastecer. En cambio, ¿cuánta cantidad de arroz tiene? ¿Pueden conocer el cronograma, gerente? ¿Dónde va a poder conocer el cronograma? El cronograma va a ser publicado en las páginas de Mapa Bolivia. En realidad, ahí tendríamos todo el recorrido, ya para un día anterior. ¿Cuánta cantidad de arroz hay para vender a gente en estos camiones? En realidad, vamos a coordinar con las presidentes de las juntas vecinales. Y las juntas vecinales ya van a saber qué zonas vamos a llegar. Para evitar que nuevamente la propia gente vaya y espere la zona. Vamos a recorrer las zonas. Muchas gracias, les decimos al gerente de Mapa. El camión acá, como ustedes pueden ver, ya está listo para partir a los 5 barrios que ha señalado el gerente de Mapa, Franklin Flores, para justamente vender y que no haya personas inescrupulosas que revendan este material. Se ha sabido que compran a 50 y lo venden a 100 bolivianos, es decir, al doble del precio. Esto es algo que se ha tomado como una irregularidad bastante grande. Y es lo que se quiere evitar, que haya reventa y que la gente que necesita este material pueda contar con el arroz al precio y peso justo. Con esta información vamos a volver con ustedes hasta Estudio Central. Perfecto, Jersey, muchísimas gracias por el informe. Estaremos al pendiente y continuamos con más de la primera.